...por la invitación, estoy encantado de estar aquí con ustedes en este centro tan prestigioso y lo que yo vengo a hablarles es de cómo vemos el entorno internacional, ¿no se me escucha? Ahora, vengo a comentarles cómo vemos el entorno internacional y voy a enfocarme en Europa para contarles algunas claves de dónde estamos viendo la evolución de las variables económicas pero sobre todo también el entorno donde decisiones difíciles se van a tener que tomar en el entorno internacional en un contexto, como verán, de bajo crecimiento. Déjenme empezar por los tres mensajes que yo creo que resumen bien las ideas que vengo a traerles en esta presentación La primera es que estamos en un entorno de crecimiento bajo o al menos lo suficientemente bajo como para que cualquier alteración a la situación actual pueda implicar riesgos importantes a la baja y descarrilar la recuperación que estamos viendo en muchos países. No sólo estamos en esa situación, sino que también dentro de este crecimiento frágil lo que tenemos es un entorno donde la mayor parte de los riesgos que se pueden vislumbrar, desgraciadamente, son más a la baja que al alza y donde, como digo, va a haber que tomar decisiones relativamente complicadas para escapar de la debilidad actual. Cuando bajamos esta situación en Europa, lo que nos encontramos es un entorno donde si bien se puede decir que Europa ha avanzado mucho después de la crisis de 2011-2012 en arreglar algunas de las cuestiones pendientes que teníamos que solucionar entre todos después de un proceso de construcción relativamente rápido de la unión económica y monetaria donde la crisis lo que hizo fue hacer saltar las costuras de algunos equilibrios que pensábamos que eran estables pero que claramente no lo eran, ahora tenemos un entorno de riesgos complicados que están relacionados con no haber terminado ese proceso de unión bancaria están relacionados con la crisis de refugiados a la cual dedicaré un poco de tiempo y estamos además en un contexto de fuerzas centrípetas dentro de lo que son las Europas a varias velocidades una de ellas marcada por el euro y otra de ellas marcada por aquellos países que estando dentro de la Unión Europea no están ni tienen interés por ahora de formar parte del euro. Y todos estos retos que tenemos que enfrentar en los próximos años y en este contexto de debilidad, de crecimiento que les digo también hay que encuadrarlos en un contexto donde Europa tiene retos a largo plazo relacionados principalmente con su papel en el mundo eso tiene muchas derivadas pero claramente el papel que va a tener Europa en el mundo lo que se vislumbra que puede tener Europa es muy diferente al que teníamos hace unos años Déjame empezar rápidamente con el escenario global Fíjense, les he traído este gráfico que lo que intenta es adelantar cuál es el crecimiento mundial básicamente lo que hacemos aquí es meter en una coctelera todos los indicadores que tenemos de crecimiento en todas las geografías, los ponderamos y lo que obtenemos es nuestra mejor estimación según los datos que van saliendo y muchos van con cierto retraso de dónde está creciendo la economía global Quiero que se fijen en dos cosas En primer lugar, que las señales de los últimos meses son de desaceleración De hecho, ese es el primer mensaje Es muy difícil pensar que el crecimiento global esté creciendo hoy a ritmos muy por encima del 2.8 De hecho, lo más probable es que esté creciendo un poquito por debajo de estos niveles Pero el segundo mensaje que quiero que vean es que el crecimiento mundial desde el 2011 oscila en ritmos que son dos décimas por debajo de lo que oscilaba en el periodo 2000-2007 Tenemos una recuperación frágil Desde el 2011, como ven aquí, el crecimiento trimestral global ha sido incapaz de superar niveles de 0.8 o 0.9 A ritmo trimestral Y eso quiere decir que los dipados, pequeños perturbaciones que hacen que este crecimiento baje Nos sitúan en lugares incómodos Que son crecimientos del 0.5 o 0.6 a nivel trimestral Y esto hoy a peor Lo que sí les quiero decir es que en los próximos trimestres Y sin querer asustar innecesariamente Todos los movimientos que hemos tenido en los mercados financieros Y sabemos que esto tiene un impacto relevante en el crecimiento mundial Hace pensar que esta volatilidad que tenemos desde diciembre y muy marcadamente en enero Se va a notar en los indicadores de confianza Ya se está notando en los indicadores de confianza del sector manufacturero Y de otros sectores en gran parte de las economías Y fíjense, como tienen en la gráfica de la derecha Y aquí lo que tenemos son dos fenómenos En primer lugar, estábamos empezando a ver una recuperación de la producción industrial En economías emergentes Todavía por debajo de los niveles que marcan expansión Pero por encima de los ritmos tan bajos a los que habían llegado a mediados del 2015 Y lo que estábamos viendo es una estabilización en el ritmo de crecimiento De la producción industrial de países desarrollados Todo esto, estos niveles de confianza en los próximos dos meses Necesariamente se van a resentir de lo que está ocurriendo en los mercados Esto no quiere decir que estemos cerca de una recesión Pero sí quiere decir que estamos otra vez en un entorno Donde después de haber alcanzado ritmos de crecimiento global del 0,8% a nivel trimestral Se va a reducir modelado Por tanto, estamos en un mundo donde va a ser muy difícil ver crecimientos por encima del 3% en el 2016 Donde va a ser difícil ver a Estados Unidos crecer por encima del 2,5% Y donde crecimientos entre el 1,5% y el 2% es lo máximo a lo que zonas como Europa pueden aspirar Todo esto al mismo tiempo que América Latina está en una recesión Y va a seguir estándolo, muy marcado por lo que está ocurriendo en Brasil y Venezuela Pero en cualquier caso en recesión Y con una economía como la China desacelerándose hacia ritmos mucho más sostenibles, cercanos al 6% Y en este contexto tenemos muchos retos encima de la mesa Yo he listado unos cuantos No he querido introducir mucho de Europa porque lo vamos a hablar después Europa es un reto también, lo hubiéramos puesto en esta lista El primero es el precio del petróleo y el desorden que tenemos a la hora de poder predecir Con una cierta fiabilidad donde va el precio del petróleo En segundo lugar tenemos movimientos muy fuertes de flujos de capital Donde ya desde hace más de un año tenemos un periodo muy agresivo de salida de capital Desde países asociados a mercados emergentes hacia países centrales Pero también lo estamos viendo en la clase de activos La gente está saliendo de deuda corporativa, está saliendo de acciones Está yendo a lo que ellos consideran o lo que se consideran activos de menor queísmo Tenemos el reto de China Con un proceso de rebalanceo Que tiene que garantizar un aterrizaje suave Pero que también tiene que hacer reformas muy difíciles Si piensan en China en los últimos 10 años ha ido superando todos los obstáculos Ha sido el primer país que ha hecho muchas cosas Ha sido el primer país que ha conseguido llegar a estos niveles de renta per cápita Como un sistema no democrático Ha sido el primer país que ha conseguido gestionar un proceso de industrialización Sin señales muy claras de mercado Y básicamente dirigido Ha sido el primer país que está consiguiendo un proceso de rebalanceo Pero en algún momento también puede ser el país que no consiga hacerlo En este contexto el entorno en el que se están desarrollando los eventos en China Generan preocupaciones en otros países Estados Unidos Hay dudas acerca de su ritmo de crecimiento en particular De lo que hay dudas es De si puedes sostener ritmos de crecimiento A estos niveles sin que la inversión privada empiece a generar un apoyo a la economía Prácticamente todo el crecimiento ahora mismo en Estados Unidos Viene apoyado por el consumo y el empleo Y menos por la inversión Tenemos un mundo lleno de riesgos que han cometido Es más, yo creo que hoy en día es muy difícil hablar con ningún experto en geopolítica mundial Que no diga que hoy por hoy estamos en el entorno de mayores riesgos geopolíticos desde la Guerra Fría Y eso es mucho decir En términos de falta de predecibilidad de lo que va a ocurrir Y entornos potenciales donde pueden surgir problemas Hablaremos de esto un poco después Por si esto fuera poco Tenemos bastante volatilidad en los mercados financieros Y un entorno de crecimiento global Donde ya se han explorado muchísimas vías de política monetaria En los países desarrollados Y quedan pocas teclas Que pulsar Sin entrar en reformas estructurales Que son decisiones relativamente difíciles Fíjense Fíjense de lo que estamos hablando En el precio del petróleo Hoy por hoy nadie O muy poca gente Predice un crecimiento del precio del petróleo Por encima de niveles de 50 o 60 En el próximo año y medio Y cada vez Uno puede encontrar Más analistas que lo que están defendiendo Es que el mercado del petróleo Ha cambiado sustancialmente Y aunque no vamos a volver a los precios históricos Si yo hubiera traído aquí una serie de largo plazo El precio de 20 Hubiera sido un precio de equilibrio Durante mucha parte De la evolución histórica Pero que desde luego La entrada de nuevos actores Y las actitudes Que están tomando Algunos países Productores de petróleo Hacen difícil ver Como En un contexto De menor demanda Relativa O de mayor eficiencia En el consumo energético De algunos países Como China Vamos a tener Un precio del petróleo Que recupere los niveles Que teníamos antes Todo puede pasar Pero efectivamente Es difícil Vislumbrar Ese mundo Pero más allá De la previsión Fíjense Que lo que ocurre ahora mismo Es que El nivel O la reacción De la mayor parte De los actores Que impactan En el precio del petróleo Es cada vez menos predecible Hasta donde puede llegar Arabia Saudita Manteniendo Su cuota de mercado Y defendiéndose O bien de la entrada De los productores de seguridad De Estados Unidos O de la entrada de Irán Es algo que es incierto ¿Hasta qué niveles Puede llegar la eficiencia Del mundo del shape gas En Estados Unidos Y cuál rápido Van a volver a poder entrar En el mercado Es incierto ¿Hasta qué punto Tenemos algunos actores Que aunque se pusieran de acuerdo No van a tener capacidad De incluir en el precio Es incierto Por tanto Más allá de los niveles Estamos en un mundo Donde predecir el precio del petróleo Es complicado Y eso tiene Implicancias Para muchos países Desde luego De la región La segunda incertidumbre Son los flujos De capital Y lo que les he traído Es una estimación No estimación No Un análisis De acuerdo A la importancia Relativa De los países Emergentes Frente a los países Desarrollados Esta es una tendencia Razonable De entrada De entrada De flujos A mercados Emergentes Las tendencias Como siempre Están para oscilar A alrededor De ellas Pero fíjense Que la salida De flujos Dedicados A carteras Emergentes Ha sido muy Y no está deteniendo La percepción La percepción Es que todavía Falta Esa palanca Que haga Que los inversores Vuelvan a confiar Algo más En países Emergentes Estamos hablando De cantidades De dinero Que vinieron Impulsadas Artificialmente En parte Por políticas Monetarias Muy expansivas En países Desarrollados En parte Por un efecto Llamada De mayor crecimiento De países Emergentes Pero que hoy Por hoy Por la reversión De las políticas Monetarias En países Desarrollados Y por el menor Crecimiento De emergentes De luego La brújula A la impresión De que está apuntando A un entorno Menos favorable Para asignar Capitales A países Que en general Tienen Tasas de ahorro Más baja Y que por tanto Esta entrada De capitales Les suele Ayudar mucho A mantener Ritmos De crecimiento Altos Gran parte De todo este proceso Viene obviamente Por las dudas Asociadas Al crecimiento De China Pero en China Podemos hablar mucho Voy a hablar poco Si quieren En las preguntas Y respuestas Podemos tocar Algún tema Adicional El reto De China Ahora básicamente Es garantizar Una transición Hacia unos ritmos De crecimiento Más sostenibles Donde no tengan Que apoyarse En un nivel De endeudamiento Alto Para crecer Y sobre todo Que se base Mucho más En el consumo Que en la inversión Y mucho más En el sector servicios Que en el sector industrial Este proceso La verdad es que Se está produciendo La evidencia Que tenemos Es que el rebalanceo Está funcionando Relativamente bien Aquí lo que ven Es como está aumentando El peso del sector servicios En la economía Frente al sector industrial Sigue siendo El peso En la industria Relativamente Algo Pero ya Ha caído Desde los niveles De poco menos Del 50% En el 2006 Ahora está En niveles Del 42% Todo esto Se está yendo Al sector servicios Todo esto Es lo que necesita China Para consolidar Esos ritmos De crecimiento Y además Todo esto Es lo que también Necesita Para poder seguir Acomodando La entrada Al mercado laboral De en torno A poco más De 10 millones De personas al año China es un país Grande Necesita generar Entre 10 y 11 millones De empleos Al año La medida En que tú Reduces Tu ritmo de crecimiento La única manera La única Para seguir Acomodando Ese nivel De empleo Es llevarlo A lugares Donde la productividad Es más baja Y eso habitualmente Está relacionado Con el sector Servicios Claro Hay ciertas políticas En China Sobre las que todos Tenemos dudas Con las reservas Con el tipo De cambio Con la confianza Que los propios Chinos tienen En su economía Y todo esto Genera Una incertidumbre Que es lo que está Ahora mismo Afectando A las dudas Que tienen Yo tengo Muchas menos dudas Con Estados Unidos Estados Unidos Tiene No tiene Ningún problema Para generar Ritmos de crecimiento Entre el 2 y el 2,5% Va a tener baches Ahora mismo Está teniendo Uno relacionado Con el fortalecimiento De su moneda De su bache Transitorio La creación De empleo Razonablemente fuerte La función Del consumo Es importante No se está Beneficiando Todavía De la caída fuerte Del precio Del petróleo En el consumo Porque está Reduciendo Su nivel De emprendimiento Y porque también La inversión Que tiene En el shale gas Está viendo afectada Y está compensando Esto Obviamente El crecimiento Es muy heterogéneo Entre regiones Si no se van a regiones Públicas De petróleo Como Texas Ya está en recesión El resto De la economía Sigue creciendo Pero incluso En esos lugares Lo que está pasando Es que El consumo Está más que compensando Esta reducción De la inversión Y salvo Hace bien Estados Unidos En reasignar Recursos En términos De inversión Y de gasto Con cierta Con cierta Máquire Además Esto va a dar Un cierto respiro Porque en este contexto La reserva federal Va a ser Muy moderada En el proceso De subida De tasas De interés Pero es un proceso Que va a continuar Un proceso Que a lo mejor Continúa más lentamente Pero que Este proceso De normalización Va a ser Importante Quería traerles Especialmente Estos riesgos Geopolíticos Aquí lo que Cuando uno habla De riesgos geopolíticos Nosotros Hemos encontrado Que nuestra Contribución A esta discusión Puede estar Más relacionada A ponerle números Una de las cosas Que estamos haciendo Es explotar Bases de datos De noticias Que circulan Ahora mismo Por internet Que lo que explotan Es el El seguimiento Del todo De las noticias Que hay En distintos lugares Del mundo Lo que estamos haciendo Es construir Indicadores De conflictos De intensidad De conflictos De problemas De adoraciones Y aquí lo que estamos Lo que estamos Básicamente encontrando Es O que les estoy presentando Es donde están Los conflictos En el mundo Ahora mismo Y aunque tienen ustedes Algunos puntos De conflictos En algunos países De América Latina Para ver Que la concentración De estos conflictos Está principalmente En Oriente Medio En la zona de Rusia Y Ucrania Esta es la zona Donde se Un poquito En el norte de África Luego lo veremos Por algo más de detalle Y esto es especialmente Importante Para lo que vamos a discutir Después en Europa Esto es lo que se llama El anillo de fuego Que está rodeando Europa Y es ahora mismo Que todos estos conflictos Que lo estratégicos Aunque tienen la capacidad De afectar al mundo Claramente están En el ámbito De teórica influencia O desde luego Capacidad de afectación Al mundo Y fíjense Que la intensidad De los conflictos mundiales Que está subiendo De nuevo En el último año y medio Toda esta subida Está más relacionada Con lo que está pasando En Oriente Medio Y Norte de África Y cualquier otra cosa Que esté pasando En América Latina O incluso En el mar de China O también hay conflictos Latentes Importantes Y claro Estos conflictos Están generando Como efecto Importante Un movimiento De refugiados En este mapa Lo que tienen Es Tanto la Los puntos rojos Son los puntos Donde están saliendo Refugiados Los puntos naranjas Son los puntos Donde están entrando Refugiados Todo el proceso De salida Viene del norte De Estamos obligados Que son refugiados Todo el punto De salida Viene del norte De África Y de la zona Del Medio Oriente Como siempre La entrada De refugiados Se produce más En países emergentes Que en países Que están apoyados Aunque luego van a ver Que está generando Muchas tensiones En Europa No hay comparación Entre los refugiados Que están entrando En Europa Con los refugiados Que están entrando En Rusia Estamos hablando De relaciones De uno a tres Lo mismo que ocurrió Cuando tuvimos Movimientos migratorios Fuertes En la zona de India Y en la zona de India Y en la zona de India En la zona de India Los receptores De problemas De refugiados Tienden a ser Países emergentes Que en general Tienden a quejarse Algo menos Que los países desarrollados Cuando estos procesos Se producen Y lo que tiene La derecha Es la ruta De los Balcanes Que es por donde Están pasando Estos refugiados Cuando ustedes Ven las noticias De tensiones Que hay en estos países Por ahora Fíjense Que esto va Hacer a zona De Hungría Fíjense Que en todo este Corredor de entrada Todavía no está Habiendo muchos Problemas Lo que ocurre Es que en la medida En que Europa Está replanteándose Qué hacer O hay políticas Que no están siendo Muy claras A la hora de ver Hasta qué punto Van a seguir Afectando el número De recibirlos Con el que sean Comprometido Todo esto También genera Tensiones En los países En los cuales Estos refugiados Y en el que sea Europa Todo esto es Información Como digo Que podemos Hacer Utilizando Estas Estas Monetarios También califica De una manera Bastante Negativa Pero quiero Que lo pongan Ustedes En contexto El mundo En 2013 2016 Como mucho Va a ser Entre 3 y 3 Y medio por ciento Pero claro Fíjense Que si quitamos El espejismo Del 2000 Del 2001 2007 Cuando China Entró en el mundo Creciendo Muchísimo En la mayor parte De las expansiones En los 80 En los 90 El crecimiento Mundial Creció algo más Entre 3 y medio Y 4 por ciento Pero no mucho más ¿Qué es lo que hace Que tengamos Una percepción De riesgo De este Crecimiento Varias razones En primer lugar Que el comercio Se ha frenado Y esto es un proceso Que no es típico Lo que estamos viendo Es que Llevamos un tiempo De estabilización Del comercio internacional Y eso Hasta ahora Siempre ha acompañado Procesos de crecimiento Creo que hay algo más Secular que cíclico En lo que está pasando Y es que El hecho de que China Esté rebalanceando Se afecta A estas cuestiones Pero en segundo lugar En segundo y tercer lugar Es que tenemos Una productividad Relativamente baja En el mundo Y que además Tenemos un proceso De endeudamiento Que se había venido Generando En los países Desarrollados En la década De los Bueno Principalmente Del 2000 Y que todavía Estamos dividiendo Y digerir un proceso De desendeudamiento Cuando tenemos Inflaciones muy bajas O negativas Es mucho más costoso Y eso hace Que la digestión De la crisis Sea relativamente Pesada ¿Qué le va a ser Por China En el mundo? En el mundo En torno al 4,5% Si se acuerdan De la gráfica Anterior Pero que ya planteaba Algunos problemas Sin entrar muy en detalle Muy poca coordinación Muy poco control fiscal Ausencia de reformas Estructurales Un proceso Un proceso De enorme Deudamiento De algunos países Como España Que luego tuvo que pagar El precio Y un acuerdo Entre los países Euroteos Que básicamente Estipulaba Que si Aunque hubiera Unión monetaria Si algún país Quebraba Se le iba a dejar Quebrar Era la cláusula De no way down Que fue absolutamente No creída Durante el periodo De crisis Y de hecho A nosotros Fue no creída De lo que no ha sido ejercida Ni siquiera Ni siquiera Como en el Congreso Y no ha sido ejercida Porque Porque ejercerlo Hubiera sido una locura Ya lo Lo veremos Un poquito Después Pero a esos problemas Que algunos Países han solucionado En estos años Se han juntado otros Que han ido acumulando Desde el periodo 2009 2013 En un lugar Un mayor deterioro fiscal Que no es especialmente grave Pero que hay países Dentro de la Unión Monetaria Que le parecen Es suficientemente graves Y este es el caso Por ejemplo De Alemania Tense cuenta Que hay un trade O que la medida En que tú ya no ejerces El no way down clause Que implica Que si un país Quiebra Déjalo quebrar El control fiscal Se hace mucho más importante Entre los países Porque si no Hay una percepción De que Unos van a pagar Por los excesos De otros Entonces en este contexto Donde no está claro Esta cláusula Del no way down El mayor deterioro fiscal Generar tensiones Entre los países europeos Ha habido Una fragmentación financiera El principio De la Unión Monetaria Está construido Bajo La integración Monetaria En la medida En que No hay Flujos financieros Entre unos países Y otros Dentro de la Unión Monetaria Y es un fracaso De la propia Unión Hay un bucle De soberano bancario Importante Y eso quiere decir Y por eso De hecho No se aplicó La quiebra De un país Porque si la quiebra De un país Está relacionada Con la quiebra Del sector bancario Que no obviamente Es complica La quiebra De las empresas Y las familias De ese país Entonces Ese canal Que tuvo que Intentar romperse Y que todavía Le queda algo Todavía está ahí Y de hecho Vivimos un episodio Muy complicado De 2011 Y 2012 Como saben De un riesgo De ruptura De deuda Que se veía Muy bajo Desde Europa Pero que no entiendo Que se viera Como un riesgo Muy alto En países Fuera de Europa ¿Por qué se vio alto? Aquí les he traído Les recuerdo Este gráfico De los express De deuda soberana De 10 años Respecto A Alemania El más alto Es el de Regia Pero también Tienen ahí Subiendo El de Italia El de Irlanda El de Portugal El de España Llegó un punto En el que los países No podían financiarse Y bueno En el año 2011 2012 Era una situación Realmente Peligrosa Que se ha negado Con el proceso De paquetes De ayuda A países Por parte De otros socios Europeos Que permitieron Solucionar Este fallo De concepción De la unión monetaria Donde Básicamente Para que se hagan Una idea Países como España En realidad Tenían toda su deuda Como Irlanda En monedas transgen Los estamos Emitiendo en euros Los euros Vienen respaldados Por un banco central El gobierno El país No tiene ningún control Al final Lo que generó Es las crisis Que hemos visto En otros países Que son típicas De deuda De deuda Y claro Tuvimos que ir solucionando Problema tras problema Tuvimos una primera etapa O donde tuvimos La crisis De Lima Tuvimos unos enormes Problemas de liquidez Que solo se solucionaron Con el banco central europeo Interviniendo De manera importante Para garantizar Que esa liquidez Que dejó de fluir Entre entidades financieras De unos países Y otros Que al menos fluyeran Entre el banco central Y esas entidades financieras Para que pudieran Financiar A empresas Y familias Se tuvo que solucionar Cuando ese problema Se solucionó Tiense cuenta Que estos gráficos Es como si hubiera hecho Un zoom Y siguiera Este primer gráfico Que les he puesto Es entre enero Del 2008 Y finales Del 2009 Una vez se solucionó Eso Tuvimos el problema En los países Vino el rescate De Grecia El rescate De Irlanda El rescate De Portugal La crisis política En Italia El segundo El rescate De Grecia Y en todo este contexto Las tensiones financieras Que es este indicador Que vienen aquí marcado Subieron a niveles Imposibles ¿Qué lo solucionó? Con los paquetes De ayuda El acuerdo Entre los países europeos De mayor control Fiscal y vigilancia Y un banco central europeo Que puso Toda su producción Cierna encima De la mesa Con esa famosa frase Que tampoco significó mucho Pero que sirvió de mucho Del whatever it takes De Dravi En verano Del 2012 Fíjense que las tensiones financieras Después de eso Se calman Se procedemos a trabajar En la unión bancaria El banco central europeo Sigue haciendo Políticas expansivas Seguimos con tensiones Muy bajas Por lo tanto Ahí empieza el proceso De recuperación De Europa Una vez Eliminamos Estas tensiones financieras Que vuelven a surgir Otra vez Con la victoria De Xilinza Con el tercer paquete De ayuda A Grecia Y ahora mismo Están regresando En un contexto Como digo Internacional Complicado Con incertidumbre Acerca de políticas Económicas En algunos países Que han cambiado Sus gobiernos O que al menos Han tenido Han tenido elecciones Estamos entrando Ahora mismo En una etapa Muchas menos Tensiones financieras Pero con un entorno De incertidumbre Que está haciendo Que esas tensiones Aumenten ¿Qué salvó Europa en este contexto? Lo que salvó Europa fue Una combinación De medidas Del banco central europeo Que construyó Un puente Para que todo esto Se medio arreglara Pero construyó Un puente Hacia Una unión bancaria Y el banco central europeo A la hora De generar Este nuevo entorno Es tener Un acuerdo De los países Para garantizar Que lo que estaba haciendo Era un puente A alguna parte Y ese puente A alguna parte Era hacia El proceso El proceso de unión bancaria Una vez Tuvieron el destino Generado Un mecanismo De estabilidad No quiero Ahogarles Con electrónimos Que son complicados Pero sobre todo Esto vino De un quid pro quo De que se avanzaba Hacia la unión bancaria Pero al mismo tiempo Los países Comenzaban Un proceso De reformas Y de un cierto O un mayor Control Fiscal ¿Han servido Las reformas? Yo creo que sí Pero si quiero Marcarles Aquí lo que tienen Es Quien ha ganado Competitividad Y el norma Dese cuenta Que para ganar Competitividad Y el norma Cuando tienes Un tipo de cambio Fijo Lo que necesitas hacer Es o bien Aumentar la productividad O bien reducir En diferencia Al salarial Y por tanto Aquí está venido Costes laborales Fundarios Que esto es Lo que se refleja En esta gráfica Fíjense ¿Quiénes han avanzado? Grecia, Irlanda, España Y Portugal ¿Qué ha ocurrido Con estos cuatro países? Pues han tenido Una suerte dispar Irlanda, España Y Portugal Han conseguido Recuperarse De manera importante Grecia Por un conjunto De razones Ajenas a las reformas Y Grecia Ha hecho varias Reformas importantes No han conseguido Recuperarse Pero fíjense Todos estos países Hubieron conseguido Una reducción Del déficit Por cuenta corriente Y que era una De las debilidades Que habían acumulado Durante la crisis Existía Yo creo que La errónea impresión De que un país De la Unión Monetaria Podía vivir Permanentemente Con un déficit Por cuenta corriente Del 10% Como era el caso De algunos países En la periferia Obviamente Solo es así Porque eso implica Que continuamente Vas a tener Que tener financiación externa Y vas a tener Que batir Las expectativas De esa financiación externa Todas estas reformas Sirvieron para corregir El déficit por cuenta corriente A través de las exportaciones Y también De una caída De las importaciones Los países Que más aumentaron El títer capital En pico De edad De trabajar Han sido Los países Pensé que Alemania Se toma Aquí he puesto Como principio La Unión Monetaria Donde he puesto Un 100 Quienes Quienes Perdían O quienes han perdido Durante los primeros años Desde la crisis Del 2008 Quienes perdieron Muchísimo PIB Por edad de trabajar Básicamente Los países Periféricos Cuando hicieron Reformas Han sido Los que más Han recuperado Esos niveles Pero claro Fíjense Que todavía No hemos recuperado La caída Tan fuerte Que tuvimos Antes De la crisis Y todavía No hemos recuperado Una situación De desempleo Relativamente grave No les voy a Estar a un poco Completamente complejo Para explicarlo Pero básicamente Y por poner El caso De España Tuve un nivel De desempleo Por debajo Del 10% Todos subimos Un nivel De desempleo Por encima Del 25% De lo peor De la crisis Y todavía Tenemos el desempleo Por encima Del 20% Hay muchas cosas Todavía Que solucionar En un momento Y por eso Claro Los retos Son retos Y son peligrosos Perigosos En el sentido De que Hay que enfrentarnos Bien Porque si no Podemos Encontrar Un entorno Confejo Y déjame Centrarme En 3 o 4 veces El primero Es que la capacidad Del Banco Centro Europeo De influir Cada vez es menor Lo mismo le pasa A Estados Unidos Pero a Europa Está empezando a ocurrir Y más en un contexto Donde Europa Está avanzando En un experimento Que otros países También en Europa Y recientemente Japón Se han embarcado Pero que tienen consecuencias Muy difíciles de prever Que son las tasas negativas El concepto de tasas negativas Más allá De un impacto Que genera Hay que cambiar Completamente La percepción Entre cuál es El equilibrio Entre un ahorrador Y un inversor Y en este sentido Yo creo que está generando Ya este tipo de políticas Una pérdida De confianza En el sentido De que No sabemos En qué mundo Vamos Pero en cualquier caso Más allá de que esto Sea cierto error Lo que muestra Es que la política monetaria Ya está alcanzando Los límites De ayuda Que puede tener A las economías Y claro En este En este Entorno global Tan delicado Que les comentaba antes Aquí tenemos Y es los domestigos En Europa Importantes Si quieren piensen En términos De las tres heridas Hay una herida En el proceso De construcción Del euro Porque no ha terminado Todavía Los acuerdos Que han llegado Los países del euro Para seguir reformando Y al mismo tiempo Para avanzar En la unión bancaria Claramente Están en un impas No hemos terminado El proceso De unión bancaria Pero tampoco Algunos países Han terminado El proceso De reformas Y eso es una herida Que está todavía La gente Y que puede tener Impactos La segunda herida Es la salida O posible salida De algunos países Que no estando En el euro Perciben Que pueden vivir Mejor fuera De Europa Aquí dentro Esto Y aquí hay que Poner Como clave Lo que va a pasar En el Reino Unido En el referéndum De 23 de junio Sobre la salida De la zona De la zona Europea Por impactos En caso de ganar Potencialmente Muy negativos Para Europa Pero también El difícil manejo De la situación De migración Esto es algo Que si han seguido Por la prensa Ahora cada vez Es más claro Hay más división Entre los líderes Europeos Ahora mismo Por el tema Que el que hubo En el proceso De arreglo De los problemas De la zona Europea Si ustedes Percibieron En el 2011 2012 Que aquello Era difícil De arreglar Deberían estar Más que juntos Ahora Porque las diferencias Que tienen los líderes Acerca De la migración Son Muy elevados Y hay una herida Fíjense Que si quieren La discusión Del euro Es norte-sur La discusión De la salida O la decisión Del Reino Unido Es De los que están En la zona De la Unión Europea Pero no en la zona euro Y el tema Este de la migración Tiene un corte Que divide más Entre el este Y el oeste Los nuevos entrantes A la Unión Europea Tienen una visión En contra De la migración O menos favorables A la migración O ponernos De alguna manera Que los países Centrales Y todo eso A pesar De que la estructura Demográfica De Europa Debería Permitirnos pensar Que necesitamos En algún momento Ya no solo Que vengan Difugiados Sino que vengan Migrantes Europa tiene que cambiar Su política de migración Si queremos solucionar El ritmo De Crecimiento Fíjense En este En este puzzle Que les he traído Aquí O este Tectis Aquí lo que tienen Básicamente Es el color Del cuadradito Lo que indica Es Los demandantes De asilo En proporción De la población Total Cuanto más oscuro Lo que implica Es entre 1,5 y 2% Es decir Que Aquí tienen En Hungría Suecia Lo que tienen aquí Es que En torno A Los que están pidiendo Asilo Es un 2% De la población Por lo tanto Esto es comparado De lo que está pasando En Turquía Donde más o menos Es un 3-4% Un poquito Más bajo En estos países Pero fíjense Que los blancos O los azules Más claros Son aquellos Donde Proporciona En su población Los demandantes De asilo Es una población Mucho más reducida Fíjense que En Alemania Está en el 0,5 y 1,5 El país es como El Reino Unido Donde parece que La migración Es un tema importante Y este tema De los De los Migrantes Lo que resulta O de los refugiados Lo que resulta Conflictivo En realidad Estamos hablando De un 0,2% Estamos hablando De cantidades Relativamente Pequeñas El tamaño De los cuadros Lo que indica Es los demandantes De asilo La mayor parte De los Que están demandando Asilo Quiere ir A Alemania A Hungría El resto De países Ni siquiera Francia Que es España Estamos hablando De Italia Estamos hablando De una demanda De asilo Relativamente Pequeña Y aún así Las tensiones Que está generando Son altas De hecho Todo esto En un contexto Internacional Complicado Lo que está generando En algunos países De la periferia Es el aumento De populismos Y como digo Aquí estoy hablando De partidos Que tienen como política Revertir las reformas Que se han hecho Y que forman parte Del pacto O del acuerdo Que alcanzamos En Europa Para arreglar La situación Y avanzar En la Unión Bacaria Eso lo estamos viendo Muy recientemente En Italia Y en Grecia Recientemente En España Al menos Y también En Europa Pero si hubiéramos Puesto esto Fuera de los países Peritínicos También El partido El partido De Le Pen Que ha tenido Un resultado Relativamente bueno También tiene Políticas Que son contrarias A los acuerdos Entre los países De la zona Y estos populismos Que si quieren Debatirnos un poco Un poco después Se deben a mucha Rápoles La gente que lo ha estado Estudiando En contra Básicamente En tres En primer lugar De la crisis Que si se genera Esta búsqueda De soluciones Porque ha tenido La necesidad De un impacto En términos sociales Que coste Muy alto En segundo lugar La desigualdad Esto es un elemento Que a veces Creo que conviene Detenerse un poquito En el tema En el tema De la desigualdad Si uno mira La desigualdad A nivel global Que en los últimos 15 años No ha hecho más Que mejorar Esto quiere decir Que si uno visualizara El mundo Lo que ha pasado En los últimos 15 años Es bueno Porque lo que hemos conseguido Con estos crecimientos Globales Es sacar El nivel de la pobreza Muchísimamente Del mundo Pero cuando uno Analiza por favor Es quién ha sufrido más O dónde Quién se Entre países Esta regularidad No se cumple Entre países De la desigualdad Ha aumentado Es descoherente Con que nivel global La desigualdad Se haya Reducido Pero cuando uno Mira en países Desarrollados Los que más han sufrido De todo este proceso Es la clase media Y esta clase media Es la que más Está apuntando Este montón De populismos En Europa Desde Italia Hasta Francia Pero también Hay un elemento De miedo De los cambios globales Lo que implica Requerir Hacer las reformas Que te permiten Crecer En un mundo Que va cambiando A un reino En el ácido Y el último tema Es el de El último tema Es el de Brexit Y el de Brexit Es un debate Complejo Porque el impacto De salida Del reino unido De Europa Sería alto De hecho sería Muy alto Para el reino unido Pero también sería Importante Para Europa No se entiende Esto ha generado También mucha división En Europa Porque hay países Y europeos Que no entienden Por qué han llevado El reino unido A esta O por qué los dirigentes Del reino unido Han llevado A esta situación Pero estando Donde estamos Ahora mismo El resultado Está muy dividido Y es muy difícil Anticipar Quien va a ganar Y desde luego Es una fuente De inestabilidad Potencial Relativamente Importante Pero todo esto Por qué Por qué genera Esta ansiedad Lo mal que les decía Antes Que es lo que está ocurriendo Aquí lo que tienen Es la contribución Aquí lo que tienen Es estos puntitos Es donde se ha ido Situando El centro de gravedad De crecimiento En el mundo Y lo que ven En esos puntitos Desde 1980 Hasta las previsiones Que tenemos Para el 2050 Es que cada vez Esto se está desplazando Más hacia Asia Y este cambio En el centro De gravedad Y esta pérdida De importancia De las clases medias Está generando Cuestiones Muy importantes En el mundo Pero fíjense También otra cosa Cuánto pesa Un paciente En el mundo Que hace 25 años Pesaba un 10% En la explicación De la banda global Estimamos Que va a pesar Dentro de 25 años Va a pesar Un 5% En Europa En este contexto Donde el centro De gravedad Se está alejando Cada vez más De Europa No puede permitirse Todas estas cuestiones Que hemos Estado Hablando Y de hecho Los retos Que tenemos Hacia adelante Relacionados Con elevar La productividad Y el crecimiento Potencial Con tener Una mayor Interacción Y tener Mercados Más Fuertes Que es lo que Ha mejorado El crecimiento En estos países Y poder ser Un centro De atracción Para la demografía Y para Capital humano De calidad Este es un reto Donde Lo que tenemos Ahora Es una oportunidad Aquí lo que Les estoy trayendo Es una simulación De cómo cambia La pirámide De población Asumiendo Que tenemos Un millón De migrantes Al año En Europa Desde que lo que Está ocurriendo Ahora mismo Desde un millón Al año Tampoco estamos Hablando Que lo que Tiene una Población De más de 300 millones Un millón Al año Durante los Próximos años Tampoco Arregla algo La situación De la pirámide Poblacional Pero tampoco Estamos hablando De que vaya A solucionar Todos los problemas Deberíamos Estar visualizando Esto más Como una oportunidad Que como un coste Pero el entorno Económico Estar og gotta Estar Conocen doesn't De nada De nada De nada De nada De nada De nada Gracias.